Buenos días por las mañanas amigos Ahorita nomás me estoy arreglando la cara Porque literal me veo muy crusty amigos Entonces pues por eso la chica se tiene que arreglar El día de hoy nomás tenía plan de salir a ver Nomás a ver no comprar nada literal no quiero comprar nada Pero anyways nomás tenía plan de salir a Diddy's el día de hoy No sé a ver qué pasa amigos todavía Por lo tanto me voy a arreglar Por fin hoy me levanté a las 5 de la mañana amigos Oh my gosh que milagro Fui al gimnasio por fin a las 5 de la mañana Eso es un milagro amigos Ustedes no entienden cómo es difícil para levantarme a las 5 de la mañana tan temprano It's a goal Una meta Hacer eso Siguiente Y ojalá así sea Más adelante Porque pues quiero ser productiva amigos Productiva Entonces pues trato de hacerlo Eso es una meta Estoy muy feliz Que hice eso Vamos a ir un poquito con mi Hale Glow de foundation Un poquito nomás No necesitamos tanto Vamos a mezclar Colón Voila Nos vemos ya un poquito más arregladas Yes Y ahora por el cabello Mi cabello es el más peor amigos Literal siempre lo tengo sequísimo Sequísimo Seco Mucho seco Entonces lo que yo siempre uso amigos Para que no se ve tan seco mi cabello Siempre uso el Odell hair oil La verdad me encanta muchísimo Esto es como te estás poniendo agua en el cabello It hydrates mi cabello Demasiado Entonces pues es lo que me gusta Pero lo único que no me gusta de esta botella Literal amigos Esto No sé si soy la única que siempre batallo con esto Pero Literal siempre tengo que Está quebrado Literal está quebrado Y siempre me paso con cada botella que compro Lo único que no me gusta Entonces pues tengo que estar abriendo Toda la botella Y que No sale demasiado tampoco Pero ya Lo único que no me gusta de esta botella Pero Me sirve muy bien Lo único que no me gusta Es que a veces sí me paso de mano Y siempre Me ando echando demasiado Pero no importa porque pues Al final Yo solo quiero mi cabello Que esté todo Hidratante Here's office OOTD Amigos Yes Anyways Ahorita estoy pegando mi bolsita Ya nomás estoy pegando mi bolsita Creo que así me va a combinar Yes looks cute Oh my gosh Nomás tengo dos cosas Oh my gosh Cartera Hint sanitizer Baby wipes Por cualquier cosa Eso ya llegamos a Diddy's Y estaba viendo Primero Las mochilas Me encantó Esta moradita Amigos Una pequeñita mini Y Luego Oh vi Estas bolsitas De Steve Madden Amigos Me encantaron Pero Obviamente No las agarré Oh my gosh Me encantó Esa mochilita Rosita Amigos Casi me la llevé Pero no me la llevé Anyways No pensé Encontrarme Ese juicy Guitar makeup bag Pero estaba Muy hermoso Mira como está Oh my gosh Yes But anyways Aquí encontré otra Pero Ya tengo demasiados Así que pues No me la llevé Y me encantó Esta bolsita Amigos Se ve muy classy Y aquí está Otra bolsita De Juicy Couture Pero no era como De mi estilo Así que pues No me la llevé Y luego Aquí tenemos Otra bolsita Y otras Creo que esas eran Como de para niña Pequeñita Pero a poco No estaban cute Amigos Llegamos de Diddy's La verdad Estaba Llenísimo De gente Amigos De verdad Ni siquiera Hold on Let me clean the camera Ok Y nomás Agarré una cosa De ahí Literal Nomás una cosa Amigos Fue este Little pink Pushing shirt Oh my gosh Amigos Cuando la miré Me enamoré Lo lojito Así se ve No había de Small Pero me encanta Como se ve así De grande Es M Mediano But oh my gosh ¿A poco no está bonito? It's so cute Me encantó Y nada más Eso fue lo que me compré Ok Buenas tardes Buenas tardes Amigos Apenas terminé de bañarme Como pueden ver Entonces pues ya Ahorita voy a hacer Mi skin care Vamos a hacer eso Voy a dejar que se me seque La piel un poquito Y luego me voy a poner Bloqueador de sol De hecho No sé si les ha Pasado a otras personas Amigos Pero a mí Siempre cuando me pongo Bloqueador de sol Cuando termino Mi skin care No sé por qué Pero si me empieza A hacer la piel Como tuviera sucia Mi cara O algo así No sé A lo mejor será Porque pues Tengo que dejar Mi piel que se seca Primero Y luego Me pongo bloqueador de sol Porque no sé My skin strips Y parece que Traigo la cara sucia Entonces pues Tengo que esperar Unos minutitos Para que se me seque Primero Y luego me puedo Poner bloqueador de sol No sé cuál ponerme El día de hoy Estoy De ver en esta O esta Creo que voy a ir con esta Nada más porque No quiero estar gastando Demasiado de mi Bloqueador favorito Amigos De verdad Me encanta muchísimo Esta holy grail Pero no quiero Que se me acaba Lo bueno es que Si tengo otra más Vamos a usar esto Que el cabo También está buenísimo Lo único que no me gusta De este bloqueador De sol Amigos Es que Si tiene poquito De fragrance Entonces pues Tampoco no es tan bueno Tener eso En los bloqueadores De sol En los bloqueadores De sol But I mean Si hace el trabajo Bien amigas Pero De todas formas Compraré esto otra vez No No Nada más porque Tiene fragrance Y Tampoco tiene como Un olor No sé Como que no me agrada Tanto No está tan mal Pero como que Tampoco no me agrada Tanto So En mi opinión Obviamente Pero Para mí No creo que es algo Que Compraré otra vez Tampoco no me agrada Y Coradora Tampoco no me agrada